Hola gama youtubers, bienvenido a nuestro canal de Channel Live Phone En este corto video les enseñaremos como borrar los mensajes de texto que nos hayan llegado El procedimiento es muy fácil, es muy sencillo, pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Le den click allá abajo en ese suscribirte y subscribe Y de esa manera estarán al tanto de todos nuestros videos Y de dejarnos preguntas, comentarios o sugerencias O sugerirnos videos O de pronto poner sus consultas que tengan ahí, sus problemas que tengan con sus teléfonos Para borrar los mensajes que hemos recibido Ya anteriormente les habíamos enseñado como enviar mensajes Simplemente ingresamos aquí por mensajes Aquí tenemos una lista de los mensajes recibidos Si queremos eliminarlos podemos hacer dos cosas Una es seleccionar el que queramos y darle a click Y darle con el dedo hacia un lado Si movemos el dedo hacia un lado nos sale la opción de eliminar Y le damos eliminar Y la otra opción es darle aquí editar Y darle click en el signo rojo menos Y así rápidamente nos sale otra vez la opción de eliminar Y lo eliminamos Y la otra opción es Observando el mensaje Si lo observamos Si no estoy mal aquí podemos eliminar individualmente conversaciones Aquí le damos Si queremos borrar esta línea La seleccionamos y le damos tarrito Y eliminar mensaje Es decir podemos de una conversación eliminar cierta parte del contenido Digamos que queremos eliminar estas h que están aquí Lo seleccionamos Le damos más Y luego le damos el tarrito de acá abajo Y así eliminamos una porción del mensaje Si queremos nos devolvemos Le damos editar Y vamos a borrarlos todos Le damos eliminar Lo más fácil es darle Hacia la izquierda Eliminar Izquierda eliminar Y así de sencillo Hemos eliminado todos los mensajes de texto Que nos llegó al teléfono Eso fue todo por este video No olviden suscribirse a nuestro canal Y déjanos preguntas, comentarios y sugerencias Muchas gracias ¡Gracias!